Nos vemos en los sueños, hablamos por señas Fumándome leño, buscando más leña Tu nombre escrito en mi subnit Te metiste dentro y me robaste la contraseña Lo pienso dos veces y se me hace tarde Ahora todas las noches es tarde Mierda está el culo metido en mi zulo Yo ya no calculo, no hice lo de mate Mejor que me mate Antes brillaba y ahora soy color negro mate Tate, ready pa'l combate Tate, quieto si te falta el empate Tú ya no me quieres y yo no te sirvo Me voy por las ramas y espanto a los mirlos Tus alas negras no escuchan mis silbos Todo es como antes pero no es lo mismo Todo es igual pero estamos distintos La cosa está fea pero estamos lindos Hacemos el tonto pero estamos listos Vente conmigo pasando domingo Ven a bailar en mi barra Ven a mi espada clavarme la garra Vente conmigo pa' arriba la barra Estoy pintando pollas en la pizarra Voy flipando pollas en la pizarra Esto no es lo mío, eso ya lo sé Ya no tengo sueños y no hago la cama Labios carmines y piel de goteles Te estuve esperando pero al final nada Me quedaba un cacho y ya me lo fumé Sentado en un banco bajo tu ventana Estado mental con la sangre, los pies Color amarillo con la pena hinchada Ya solo me entiende lo loco borracho Que veo cuando salgo de madrugada Me cuentan historias, me comen la oreja Y se llevan un cacho de mi pa' su casa Sorpresa, deja de mentir las cosas Tómame en serio y no me hagas caso Cállate un rato, quiero silencio Y gritar mis secretos a voces Hablo con sordos y escribo a los ciegos Todo en vano pero este es mi juego Le saco jugo y luego me lo bebo Le pego otro pussy y luego lo devuelvo A gusto, con tu dedo metido en mi llamo Voy a por ello y no llega Escribo tranquilo, esta mierda es mi yoga Pero tú me metiste en el trap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!